Muy buenas tardes a todos. Darles la bienvenida. 17 años después, casualmente también un 26 de noviembre de 2005, celebrábamos Santa Cecilia en nuestro municipio y hoy es nuevamente un honor y un orgullo, 17 años después, el mismo día, volver a unir a las 14 bandas de la isla de La Palma, también después de tres años muy duros con las circunstancias por todos conocidas que volvamos a estar las 14 bandas juntas en hermandad, celebrando este encuentro insular en homenaje a la figura de don Julio Hernández Gómez y también a nuestra patrona, la patrona de los músicos, Santa Cecilia, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias a las 14 bandas de música. Santa Cecilia siempre ha sido un encuentro, un punto de referencia y de convivencia para las bandas de la isla y es un encuentro que se espera, sobre todo con especial ilusión, cada año celebrarlo. Entonces, en esta edición más especial, si cabe, por las razones que les comentaba anteriormente. Gracias, enhorabuena por el trabajo que hacen, no solo hoy, sino durante todo el año. Quienes tenemos responsabilidades públicas sabemos el trabajo, la gran labor que hay detrás de una banda de música y detrás del trabajo de sus directores y directoras y de todos sus componentes. Enhorabuena, gracias, bienvenidos a Punta Llana y espero que disfruten de este gran evento que hemos preparado con toda la ilusión, todo el cariño y todas las ganas del mundo. A continuación les dejo con Daniel Pérez Sanfiel, componente de nuestra banda de música de Punta Llana y periodista, graduado en periodismo, que hará las funciones de presentador de este evento. Gracias a todos y bienvenidos y feliz día. Gracias.